El primer se otorga en función de quienes han luchado y trabajado en favor de la soberanía nacional de los pueblos, en favor de los derechos humanos, en favor de la integración latinoamericana, en favor de la cultura, de la educación. Y me parece que en más o en menos el presidente Mujica cubre prácticamente todos estos campos de la actividad, como podría yo decir, lo cubren también quienes anteriormente han recibido este reconocimiento por parte de esta institución. El premio es algo simbólico, es una escultura de un reconocido escultor mexicano, se le entrega a quienes han recibido este reconocimiento y esperamos tener evidentemente un acto donde convocando a los amigos de él y a los amigos nuestros en México pueda él recibir este premio como ha sido en veces anteriores.